Hola chicas y chicos, miren, he venido a la tienda china y me he encontrado con cada cosa bonita, miren estos, que precioso, chicos y chicas, me encanta, cada vez que vengo a la tienda china y veo productos navideños, me quiero llevar todo, pero en esta oportunidad solamente vine a mirar, pero ya no resistí, me he cogido un par de cosas, o tres, para llevarme, y bueno, que como no traje mucho, mucho tampoco, mejor dicho, casi nada, pasé nomás por la tienda y me acordé, que ya iba a llegar las cosas navideñas, y bueno, efectivamente sí, y pude encontrar lo que yo quería, así que antes que se lo lleven, justo encontré ya que quedaba uno, uno de esas ramas que luego les voy a mostrar, y he cogido un sticker de un ángel muy lindo, que está por ahí, que lindo, así que estoy emocionada porque, ay, me encanta, me encanta la navidad, me encantan las cosas navideñas, me encanta, y bueno, recuerdo cuando estaba en Perú, yo tenía mi negocio de productos navideños también, y me encantaba vender, porque la gente venía, buscaba, y yo les vendía, entonces, que emoción, me recuerda cuando yo tenía mi negocio, así que bueno, entonces, estoy mirando lo que hay, que cosas tan bonitas, hay esfera de todos los tamaños, para los árboles, hay este, adornitos de todos los tamaños también, muy bonitos, no estoy maravillada, solamente he visitado esa sección de productos navideños, pero si me recorro toda la tienda china, a lo mejor encuentro más cosas, pero no, como me estaba muriendo de frío, y porque tenía poco dinero, solamente cogí dos o tres cositas, y bueno, pues ahí es para, si quieres cogerte más cosas, bueno, tienes que recorrer toda la tienda, ¿no? y bueno, que te llamen la atención las cosas, aunque también he sacado buenas ideas para hacer yo también mis adornos, yo siempre hago adornos navideños, es lo que yo vendía en Perú, todo lo que yo hacía de manualidades, así, vendía en Perú, hacía muñecos, muñecas navideñas, y cositas así, para colgar, y coronas de adviento, también hacía yo, muy lindas, les ponía lazos, cositas así, y bueno, entonces compré, eso que tengo en la mano ahí verde, es mi, lo que me quedaba, lo que quedaba último ahí en la tienda, y bueno, lo cogí, lo malo es que sí, costaba cuatro cincuenta, y más lo que cogí del angelito, y una rama de unos, de unas bolitas rojas, que luego les mostraré, entonces, y esto está, estos manteles, para poner en la mesa, aparte que quiero comprarme un hule, un hule de mantel, para la mesa, y estos, este, estos para ponerlos, ven, ahí está el, lo que dije que quería comprar, quería, quería encontrar, y lo encontré, qué bueno, qué bueno que encontré, eso es para hacer este corona de adviento, muy lindas, así que, ya me cogí eso, quedaba uno nomás, miren, qué cositas tan lindas, casitas, todo para poner en el nacimiento, aunque yo sé hacer casitas también, en casa, hago casitas, para el nacimiento, miren, eso tiene lucecitas, qué lindo, lo malo es que las pilitas de esas casitas se acaban rápido, y ya está, chicas y chicos, miren, qué lindo, miren, miren, qué cosas tan chulas, hasta aretes, puedo hacer con estos artículos, qué bonitos, me encantan, me encantan, chicos y chicas, todo muy bonito, miren esos muñequitos, esas tazas navideñas, para tomar chocolate, el chocolate caliente, así que voy a volver, por las tazas, yo, y cositas, a mí me encanta, todo lo que son angelitos, y si es para pintar mejor, porque me gusta pintarlos yo, y hacer yo mis propios adornitos, los artículos, así que llevo, si los llevo por separado, yo los armo a mi gusto, a mi manera, y ya, para adornar, no, miren, qué lindos muñecos, miren, esa taza, ve, navideña, ojalá que no se lo lleven, ya como la, llegué cuando la tienda ya estaba por cerrar, así que, la tienda ahora la cierran, y cuando la abran, me voy a ir rapidito, a comprar las tazas, antes que se acabe, porque, ahí la, la, la china, tiene cinco tazas, no más, bueno, chicos y chicas, ya llegó mi esposo, estoy ya que a mi casa, haciendo la grabación, y no quiero que me estropee el video, así que, bueno, espero que les haya gustado el video, chicas y chicos, está muy lindo, ya saben, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, déjenme, a ver si comparten el video, por favor, compártanlo, y a los amigos nuevos, les pido que, se suscriban, y activen la campanita de notificaciones, para recibir, mis, videos, miren, estas bolsitas, navideñas, eh, pegándole el muñequito, ahí encima, qué lindo, aprovechando que tengo tela, voy a hacer, voy a hacer de esos bolsitos, bueno, espero que les guste el video, chicos y chicas, déjenme sus comentarios, la opinión de ustedes, es muy importante para mí, hasta luego.